El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 15 de Enero, Salmo 49. Quien me da gracias, ese me honra. No voy a reclamar de sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa ni cabritos de tus rebaños. Quien me da gracias, ese me honra. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? ¿Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Quien me da gracias, ese me honra. Tú haces esto, ¿y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien me da gracias, ese me honra. Quien las gracias me da, ese me honra y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Quien me da gracias, ese me honra.